Míralos, vienen atrás Y nuestro amor ausente está Entorpeciendo su andar Acércate, acompáñame Pulemos sin mirar atrás Es la última oportunidad Tenemos este camino Sin más para elegir Que oxidarse o resistir Permitir que el miedo Nos detenga Es dispararles por detrás Alimentado aún La asfixiante oscuridad Yo no lo haré, no lo centraré A la impaciente ansiedad Del vicio a soledad Impedir que para el futuro Lo verás Es encender una vez más El fuego vivo que Este entorno iniciará No lo haré, no lo centraré Al impaciente ansiedad Al impaciente ansiedad Del vicio a soledad Tenemos este camino Sin más para elegir Sin más para elegir Sin más para elegir Que oxidarse o resistir Impedir que para el futuro Impedir que para el futuro Impedir que para el futuro Lo limpiará ¡Acércate! ¡Acércate!